En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Y qué hay que hacer? Si escuchas algo, escóndete en el gabinete Correr muy rudoso, siempre recomiendo caminar ¡Hostia! ¡No me da tiempo! ¿Qué? No, no es fuerte ¿Qué? No, no es fuerte acá ¿Y la linterna? Está en el suelo Pero si todo lo que he cogido no hay nada ¿Qué hay que hacer? ¿Pero qué hay que hacer en el juego? ¡No brites! Pero si estás armando... ¡Shh! ¡Habla flojo, coño! Vale, mira No podemos subir la voz más del amarillo ¿Qué hay que hacer? ¿Ya viene? Uy, está la linterna ¿Cómo se apaga la linterna? Va a venir Va a venir Lo escucho, lo escucho Es que Abby se ha armado mucho jaleo ¿Qué? Shhh He hecho cochar ¿Qué he oído esta? Shhh Shhhh Shhhh Shhh Caya, caya, caya Es que... ¿Hostia si salto? Si salto se arma mucho jaleo Mira Botequilla Lo cogió Por señas Mira, mira, espera Dos así es no Y una es sí, ¿vale? Acá, que estás hablando mucho Vale, una así Es sí Y una así es no ¿Qué hay que hacer? Ya no sé si este candidato No estoy enganchando Más hablas Mayor será que puede que de moto te escuche Puede recoger Pero aquí no pone lo que hay que hacer ¡Cállate! Creo que simplemente Creo que simplemente es explorar Vale, pues vamos a escapar Vale Eso pone camino tranquilamente No, ¿para dónde vas corriendo? Aquí hay que faltar nadie interna Aquí hay un palo Acá mandé ¡Shh! ¡Me va acabando! ¡Se hace más ruido tú! Acá Acá Que mierda No Si viene le das con el palo ¿Ese palo para qué sirve? Vamos despacio Vale Que está ahí Acá En ese momento Cell sintió el verdadero terror Más ¡Cállate! Se escucha ¡Silen! ¡Escóndete en el gabinete! ¿Qué gabinete? ¡En el armario! Cabinete Galigari voy a mear que voy a mear esto es el galigari el armario que es el armario para esconderse no lo se ostia ay aqui nos podemos esconder luchi dime estoy giñando abre la puerta ocupado ocupado aqui hay un palo pero para que sirve este palo? para metértelo por el culo ostia mira mi padre como ha metido palo? mira shhh ahhhh que mierda no me jodas esta embarazo venga pero vamos a hacer lo que no hablan no hablan ahhhh ostia ¡Suscríbete al canal! 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 Me vio meterme en el baño Yo pensé que Que viene Hostia, espera, espera Que viene No 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 hay puerta aquí No hay puerta aquí No hay puerta aquí Aquí no ves Pero baja la boca Esto abajo habla muy flojo Pero Como que habla flojo Pero no puedo hablar Nuevo fallito acá Aquí, abre esta puerta ¿Quién se ríe como una olla en tres? ¿Habéis visto las maderas? Las maderas, los palos ¿Qué? Che Yo traí todo loco Hay que cogerlos ¿Para qué? Para hacer la escalera E irnos ¿Cuál es cadera? Chico, qué susto, yo digo los pasos Muero, no me lo puedo creer Hijos de la red mil putas Bicho, acabate esta abajo Y ahora vais a matar, ¿te imaginas? Mierda No, no me lo puedo creer Alcánzame, puto bicho ¿Tiene botiquín? No, no tengo botiquín No, no tengo botiquín Me lo gastan vosotros Intenta ir a la clase esta que acaba de abrir No, no, no La que tenés enfrente Ahí, esa Que es la que estás viendo La ha abierto ella con golpes A lo mejor Encuentras algo ahí Pero ten cuidado Hostia, el tío más sucio me apagó Se necesita llave para eso Corre, corre, corre No, no, no Corre Corre Hola, hola Que me persigue No, va a cambiar Porque lo traes acá Turquín No, hijos de puta ¿Ves? Ya está Ya me he matado a mi hijo de la red mil putas Que a un tome Voy a ir a por ti, cabronazo Voy a perseguirte Voy a gritar todo el rato Vas a sufrir Que lo sepas Esta partida va a ser simplemente Para matarte, cabrón No salvarla que nos mata Están aquí Están aquí No, calla Que te voy a sol Gracias, guapo Te quiero, Matías ¿Cómo se salva? Le voy a robar esto Hijo de la red mil putas Y la madera Tengo madera No, hay que buscar a Motikin Se lo he quitado todo Se lo he quitado todo No tiene nada Oye, hijo de puta Está muerto, Kelvin Vaya Que risa de loca Que risa de loca Matías, ¿dónde estás? Matías Algamonte Algamonte Corre Corre Que te persigue Corre 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 Ay, campeón Pa' aquí Muy bien Acá en el baño Tengo las tres maderas Y el palo Me vas a soltar Macampada Cómetelo Está aquí Es que tengo los palos Y aquí no es Que tengo los palos, cabrones Tengo los putos palos, tío Que tengo los palos Tengo los palos Aquí, eh Tengo los palos Tengo los palos, tío La lucha ha gritado Tengo los palos Tengo los palos Algamonte Corre Que te pillo Así me tengo Tengo los palos Que te pillo yo a él O él a mí Ha sido más listo Puto asco No veo nada Arriba, arriba No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ¡Gracias!